Para que pueda coexistir la gran diversidad religiosa presente en México, es necesario el diálogo. El Cardenal Adolfo Antonio Suárez Rivera fue un gran promotor de la diversidad y la libertad religiosa en el país. Fue arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey y después presidente del Episcopado Mexicano. Acompañó el proceso de las reformas constitucionales de los artículos 3º y 130 en 1992, gracias a las cuales hubo mayor libertad religiosa en toda la nación. Fomentó la realización de diferentes actividades que invitaron al encuentro con todos sin distinción, procurando la unión entre todas las religiones que se encontraban en el país. Es notoria su gran amistad con el Rabino Moisés Caimán de la Comunidad Israelita de Monterrey, con quien se llamaba Hermano, pues tenían en común la Palabra de Dios. Esta unión permitió una gran relación entre la comunidad católica y la judía, que trasciende hasta la actualidad. El Cardenal Suárez falleció en 2008, pero dejó un gran legado de unión y fraternidad, donde la apertura a compartir con otras religiones es necesario y valioso para crear una mejor sociedad. Así como el Cardenal Adolfo Suárez, fomentemos la convivencia interreligiosa y valoremos todo lo que todas las religiones pueden aportar para mejorar a la sociedad.